Tuvo mil historias y olvido olvidarles Malgastó caricias en los despertares Leyeron telitos mil y un pasaporte Y ahora vengo yo a bajar la vez de viaje Estudio carreras en los corredores Solo le queda mi amor pa' graduarse Lola se ha sentido sola entre un millón Y murmura una cambio Lola, la y lo Lola se quedó atrapada en su dolor Yo le traje besos por aquellos bosques Y un vestido con lunares de colores Le dore pedazos noches de lantares Inventa caminos, puentes y orifontes Vámonos Lola, tú ya no estás sola Aquí estoy yo Al conocido en tu canción Lola, la y lo Lola, deja tu tristeza y vámonos Juntos los dos Tengo un lugar mejor Que nadie te castigue en un rincón Las tragedias deja que se vayan Iguales no Como te descone касarte Ya no serán Lola, soleman Lola, soleman ¡No, no, 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 no Ya no será